Estamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 2 minutos. Y bueno, como decíamos antes de la pausa, vamos a seguir avanzando en lo que fue la comparecencia de ayer ante el Parlamento del Ministro de Salud y del Presidente de Ace, Paula. Sí, recién ustedes veían, hablábamos con la Diputada Lucía Echeverry, que fue quien planteó las preguntas al Ministro y al Presidente de Ace. Vamos a hablar ahora con Federico Casareto, Diputado del Partido Nacional, quien también estuvo ayer en la sesión y a quien ya le damos los buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto por la invitación. Muy amable. Bienvenido. Recién la Diputada Echeverry nos decía que de las 23 preguntas quedaron algunas sin contestar. ¿Cómo vio las respuestas que brindaron tanto el Ministro de Salud como el Presidente de Ace? Bueno, nosotros vimos en una forma contundente y clara las respuestas y además una información por demás abundante en el caso del Presidente de Ace que abordó obviamente toda la realidad de las unidades ejecutoras, no solo de las cuatro regionales del país, sino unidad por unidad, localidad por localidad. Eso desconcertó un poco a los miembros convocantes de esta citación a Comisión General, puesto que se centraban en 23 preguntas. Pero cuando uno ve la citación que se hizo para esta Comisión General, es de una amplitud tremenda. Es decir, efectivo ejercicio del rol de las funciones esenciales de la salud pública, rectoría y política sanitaria. Situación general del Sistema Nacional Integrado de Salud, controles sobre los prestadores de lo conforman y funcionamiento de ACE. O sea, esto da para esplayarse por distintas áreas. Y cuando además, a la media hora de haber empezado la Comisión General, hay 18 diputados de la oposición del interior del país que se anotaron, era evidente que cada uno iba a traer la realidad de su departamento y las consultas de su departamento. Y ahí creo yo que el doctor Cipriani se adelanta y da la información, que llevó un montón de horas, institución por institución, con las dificultades que siguen presentando. Eso fue lo que de repente descolocó un poco a quienes querían la respuesta. Está bien la aclaración porque nos ayuda a entender a todos un poco cómo es el funcionamiento de este tipo de instancias. Es verdad que el legislador que convoca presenta una serie de preguntas, lo que usted está diciendo es que en realidad en la previa hay como el título de los temas sobre los que se va a preguntar, las preguntas específicas. Y entonces quienes van convocados, en este caso ACE y el Ministerio de Salud Pública, ya van con un speech armado y eventualmente después van respondiendo las preguntas, pero por lo pronto ya tienen preparada una intervención previa. Es como en el liceo el escrito sorpresa. Uno tiene que estudiar todo un temario y de repente te preguntan de uno. Pero en el escrito sorpresa no se escribe todo lo que se estudió, se responde específicamente la pregunta que se le hizo. A veces, cuando el temario es abierto, se habla de todo. Pero acá hubo cuestionamientos concretos por parte de la oposición de temas específicos que después, y recién hablábamos con Echeverry, no conformaron las respuestas, sobre todo en el tema de la falta de medicamentos, de las denuncias de falta de medicamentos, del sistema de compras que se ha modificado, del sistema informático que se anunció ahora que va a estar para el año que viene, cuando según cuestiona la oposición se había dicho que iba a estar antes de este plazo que fue planteado ayer. Y en ese sentido, para ustedes, desde el oficialismo, ¿no les genera preocupación el tema de las denuncias constantes de falta de medicamentos en algunos centros? En primer lugar, nosotros creemos que hay que circuncribir el tema a la realidad. Esto no es novedoso en ACE, que tiene 1.500.000 usuarios, que tiene 900 bocas de atención en todo el país, y que tiene 600 bocas de salida de medicamentos. Yo soy médico desde hace 24 años y he vivido gobiernos de distintos tonos y siempre el tema de las entregas de los medicamentos ha sido problemática. Lo que sí yo quiero descartar es que haya un caos en materia de medicamentos en directorio de ACE o en la Administración de Salud Pública. Eso no es así. Que hay dificultades, claro que sí, siempre las hay. En las mutualistas las hay. A veces uno va a buscar un medicamento o va a hacerse algún examen y tiene dificultades. Lo que no podemos es centrar todo en la casuística, que era lo que ayer pasaba. Llegaba un diputado de Minas y te decía, acabo de recibir por mail una señora que me detalla que fue a buscar amoxidal tres veces en el Hospital de Minas y no había. Fue el martes, el jueves y el viernes. Estaba la directora de farmacia allí, llamó al Hospital de Minas y hay 117 cajas de amoxidal desde hace 20 días. Entonces, ahí entramos en si el que mandó la noticia faltó a la verdad, si el funcionario no cumplió con su estricta función de entregarlo. O sea, casuísticas hay un montón. Cipriani también dijo que ante faltantes, por ejemplo, de medicamento T4 en un centro asistencial del interior, llegó y encontró siete cajas dentro de la farmacia. A mí lo que me llama la atención de todo esto ahora es que el propio Cipriani semanas atrás alertaba sobre la falta de medicamentos e incluso hasta en un tono de advertencia decía, bueno, vas a tener que tercerizar. Y después le baja un poco el tono y dice, perdón, decía privatizar. Después le baja un poco el tono y dice, no, no es privatizar, es tercerizar. Y ahora de golpe no faltan medicamentos y el propio Cipriani dice que eso es un show mediático de la oposición cuando él mismo decía hace semanas y alertaba sobre la falta de medicamentos. Pero hay una diferencia. Una cosa es la falta de medicamentos y otra cosa es la falta de entrega de medicamentos. Está bien, pero el tema es que no llega el medicamento al usuario. Eso es real. Y allí se dieron cuatro explicaciones por parte del directorio de ACE, que son convincentes porque eso sucede en la práctica diaria. Médicos que recetan por fuera del Bademecum del Ministerio de Salud Pública. Médicos que ponen el nombre fantasía en vez de la droga, el nombre del principio activo comercial. El tema de los tres sistemas informáticos, que es cierto, que hoy ya está funcionando, se llama e-medicamento en el Instituto de Reumatología y que se pretende a principios del año que viene extenderlo a toda la red de ACE. Se ha demorado más de lo que se previa. Por supuesto, cualquiera que conoce lo que es la implementación del sistema informático y la puesta en funcionamiento sabe que esto lleva a sus dificultades. Ahora, esto no es de ahora, esto viene desde hace muchísimo tiempo. Y creo que en medio de una tremenda pandemia hemos tenido un directorio de ACE y un Ministerio de Salud Pública que aparte de atacar la pandemia ha ido tratando de ordenar estas cosas. Porque no solo se discutió de temas medicamentos, se habló del desorden. Desorden en materia de gastos, desorden en materia de estos sistemas informáticos, desorden en materia de carrera administrativa, donde se habían terminado las puntuaciones, los concursos. O sea, hubo todo un ordenamiento que se viene realizando concomitantemente con la pandemia. Y cuando Cipriani habla, obviamente, de que aquí hay que tercerizar lo que está mandando su mensaje de que a veces hay funcionamientos dentro de la propia dirección que están alterados. Y no habla de privatizar, sino en el caso de ayer concreto, puso el ejemplo del correo, que sea una organización estatal, un organismo del Estado que se encargue del funcionamiento. El propio presidente del gremio de funcionarios de salud pública dijo en las últimas horas que el 90% de los problemas de farmacia en ACE están resueltos. Bueno, nosotros creemos que es así. Y además, obviamente, todo esto está ineludiblemente teñido de tema político. Yo escuché las declaraciones del presidente de ACE cuando habla que se quiere instalar una verdad que no es la realidad. Como el ejemplo aquel de que los chicos comían pasto. Después hay que salir a desmentir eso. Como hace unos días una diputada decía que se le daba pan sin manteca y sin mermelada en determinados centros de estudio y salió el presidente del Codicen a desmentirlo. Bueno, aquí se quiere instalar que no hay medicamentos. Y se quiere instalar, y aquí permítanme porque sí tengo que darle el tono político al tema, se pretende instalar de quienes a los pocos días de instalada la pandemia hicieron un caceroleo, se pretende instalar desde quienes nos decían que no iban a haber camas de CTI, se pretende instalar desde quienes nos decían que nos iban a denunciar a organismos internacionales por violación a los derechos humanos. Ahora, remitiéndonos a las propias palabras del presidente de ACE, no da cuenta de un problema de funcionamiento que él mismo tenga que no tomar la medida de tercerizar a través del correo, amenazar con que va a tomar la medida para ver si eso cambia algo en la lógica interna de funcionamiento y evita eso. Por supuesto, sin ningún lugar a dudas ya lo reconoció. Pero eso no quiere decir que no haya medicamentos, que no se compren medicamentos, que no haya inversión en medicamentos. De hecho, la semana pasada nuestro programa dijo que con eso había querido alborotar el avispero. Con esas declaraciones sociales. Esa había sido la intención. En mi departamento hay un dicho que dice, no hay mejor cosa que un susto para despertar un mamado. Y a veces cuando los funcionarios estatales entran en determinadas lógicas de esa burocracia que cuesta tanto mover y que muchas veces tiene sus propios mecanismos internos que terminan perjudicando al usuario, bueno, a veces hay que hacer algún anuncio de esto que no significa otra cosa que una política de Estado. Tercerizar o brindar un servicio de otra manera para tratar de, bueno, sacudir un poco la modorra de cosas que no están funcionando bien. Ayer se dijo, y la diputada dijo recién, que se está comprando más caro por comprar por centros y no haciendo compras generales. O que se está abusando del mecanismo de comprar por centros de salud que antes se recurría en forma excepcional, que ahora se está recurriendo en forma mucho más asidua. Lo que eleva el precio porque no se puede negociar por cantidad. No a través de lucas. Eso es relativo. También están las licitaciones con laboratorios que venían de tres años y eso hace que el organismo quede preso de los precios muchas veces. O sea, no nos olvidemos también de las auditorías que aquí se realizaron en donde hay hoy denuncias penales justamente por saltear los procedimientos administrativos, compras directas. Pero esos problemas que Cipriani reconoce, dice, bueno, tengo que alborotar el avispero, ¿han llevado a que haya necesidad de comprar más por centros? En algunos casos sí. Y eso eleva los precios. Por supuesto. Lo que pasa es que esto también es una realidad. Estamos hablando del mayor prestador de salud del Uruguay. Un millón y medio de usuarios. Entonces, todos los días hay que estar tapando agujeros, hay que estar. Yo, el jueves pasado, yo trabajo en una unidad de emergencia móvil y estaba saliendo del hospital de San Carlos de internar a un paciente y veo que está haciendo un auto en la puerta y quien se baja Cipriani. Seis y media de la tarde. Llegando al hospital Alvariza de San Carlos, entró por la puerta de emergencia es un hombre que está permanentemente recorriendo y no solo quedándose con esto, que obviamente puede tener algún manejo político o puede pasarnos estas casuísticas que uno después va, rasca a fondo y encuentra que no son reales. Pero cuando se está sobre territorio y se está auditando permanentemente los distintos servicios, bueno, evidentemente, es lo que decía Leonardo, hay que estar muchas veces atajando penares y tapando agujeros de lo que decía al principio. 600 bocas de salida de medicamentos, 900 puestos de atención en todo el país. Entonces, no es sencillo y ni se va a solucionar el tema. Nunca vamos a tener una salud en materia estatal con ese volumen en donde no haya permanentemente algunas dificultades. Para usted el número de salidas de bocas de medicamentos es 600, entonces, porque una de las cosas que achacaba Echeverry ayer y creo que lo repitió hoy es que se manejó la cifra de 100, se manejó la cifra de 500, se manejó la cifra de 500. Yo me tengo que manejar con las cifras que el gobierno me informa. Si nosotros convocamos al directorio de Asia, al Ministerio de Salud Pública, en régimen de Comisión General, para hacerle preguntas, yo me tengo que guiar por los datos que el Ministerio me da. Yo que sé de dónde saca el Frente Amplio y la diputada Echeverry esas cifras o la cifra del total de usuarios o otras cifras de inversión, por ejemplo, que hay diferencias en las dos posturas. ¿Cuánto se puso de presupuesto en medicamentos a través del fondo COVID? Específicamente del fondo COVID yo no tengo la cifra. Lo que sí digo es que en el año 2019 se había invertido en medicamentos en el entorno de los 2.990 millones de pesos. Y para el año 2022 estamos en los 3.990 millones de pesos, ampliable obviamente de acuerdo a la realidad, recién van pocos meses del año. Porque esa es una de las inquietudes y una de las preguntas concretas que planteó Echeverry, que ella dice que no fue respondida, porque está la preocupación de ahora que termina la emergencia sanitaria, si el fondo COVID financió parte de los medicamentos, ella tiene el dato de que de esa cifra que usted manejó, 1.500 millones de pesos habían sido en esa línea, ¿qué va a pasar con esos medicamentos? Porque ahí hay un presupuesto que se está perdiendo. No solo en el tema de medicamentos, sino en el tema de funcionarios. Nosotros tuvimos una realidad que nos cayó a todos, que fue la pandemia, con lo cual el Estado tuvo que suplir en muchos aspectos, en funcionarios, en medicamentos, en tecnología, en camas de CTI, y eso en muchos aspectos va a quedar después que la pandemia pase. Por más que no estamos en emergencia sanitaria, seguimos en pandemia, estamos en otra realidad. Ahora, por ejemplo, en el caso de funcionarios, ninguno ha quedado por fuera hasta este momento de esos contratos. Cuando la lógica podría decir que, bueno, si usted tiene una sobrecarga porque hubo una pandemia, la pandemia pasa, usted sabía que iba a ser contratado por determinado tiempo. Sin embargo, este directorio ha sido sensible y lo ha mantenido. En el caso de mi departamento, pasamos de 8 camas de CTI en el hospital de Maldonado a 14 camas de CTI. Eso hizo tener funcionarios contratados por el fondo COVID que hoy siguen estando allí. Ayer Cipriani anuncia que el hospital de Arrocha va a tener en los próximos meses un CTI propio. Eso va a hacer que las 14 camas no vuelvan a ser las mismas, sino que algunas de Maldonado se lleven a Arrocha. Eso va también a necesitar nuevos funcionarios que no estaban planificados. Pero en ese sentido, justamente en la línea de lo que decía Nico, con un aumento en la cantidad de usuarios de ACE, más, como usted está diciendo ahora, un aumento en la cantidad de funcionarios. ¿Cómo va a ser la financiación de ACE cuando el fondo COVID termine? ¿Y para el año que viene? ¿Con más gente, más trabajadores, medicamentos más caros? Bueno, para eso está la rendición de cuentas. Eso en pocas semanas vamos a estarlo recibiendo en el Parlamento. Y además tenemos que ser conscientes de que estamos en un organismo que tiene un movimiento permanente. Ayer hablaban de que hay 200 funcionarios por mes que abandonan las filas de ACE, que se jubilan, que renuncian. Pero a su vez hay gente que entra por el BPS, sale por el BPS. Es diario el movimiento. Y obviamente los servicios, al abrir CTI en todo el país, requieren más licenciados en enfermería, más enfermeros, más auxiliados de servicio, etcétera, etcétera. Y más dinero, obviamente. Y más dinero. Eso es el gran nudo gordiano que va a tener que resolver el gobierno en los próximos días de la rendición de cuentas y de dónde ir reacomodando. No nos olvidemos que este gobierno llegó con la promesa de ahorrar 900 millones de dólares. Y no solo no pudo ahorrar 900 millones de dólares, sino que tuvo que agregar 1.800 millones de dólares a los gastos. Bueno, ahora hay que volver a reordenar. O sea, ahorró por una parte y gastó por la otra. Eso fue el fondo COVID. Por eso la pregunta de qué pasa con el fondo COVID ahora que desaparece es pertinente. Usted dice entonces que en la rendición de cuentas, por ejemplo, lo referido a los medicamentos debería venir incorporada al presupuesto de ACE. Y lo referido a los funcionarios también. Bueno, en ese sentido, justamente otro de los temas que se planteaba ayer y que ahora lo reiteraba Echeverry, tiene que ver con funcionarios, con el manejo de recursos humanos, ¿no? Y con que hay funcionarios en cargos de conducción que también trabajan en el sector privado y que venden servicios privados al propio centro de salud donde trabajan público, ¿no? Ese tipo de situaciones motivó una comisión investigadora en el periodo pasado que trabajó durante mucho tiempo en el Parlamento. Pero se sigue dando ahora, ¿no? Sí, pero con una diferencia. Ayer lo explicaba Cipriani. Sí. Hay realidades en el interior que uno a veces desde la capital o desde la zona metropolitana no las advierte. En el departamento de Flores, que fue específicamente donde se hizo el planteo, no existe un especialista que haga determinados estudios. Por lo tanto, este especialista que sí está en una mutualista los está haciendo sin cobrar. ¿Qué hace radiografía? Que tampoco está bien, porque nadie tiene por qué hacer una tarea sin tener una retribución. Pero son de las realidades que nos encontramos en el interior. Ayer se contaba también que en el hospital de Melo se ha avanzado muchísimo, pero no existe un cardiólogo de guardia. Por lo tanto, cada vez que hay que hacer una consulta cardiológica desde Asia hay que contratar a un cardiólogo privado. ¿Sabe cuánto cobra cada consulta ese cardiólogo? No, no. ¿Cuánto cobra? 15 mil pesos. Hay un problema estructural también de básica que hay que resolver con financiamiento, ¿no? Es así. La realidad en cada punto del país es dificultosa. Yo creo, y ayer se hablaba por parte del Ministro de Salud Pública que hay que abordar con la Facultad de Medicina, con la Universidad de la República, un cambio de mentalidades en algunas cátedras, en donde en algunas épocas habían filtros que había que tener determinados. Yo recuerdo cuando hacía la carrera en Urología, no podían salir tantos urólogos más por año, porque si no, abundaban. Bueno, tenemos que cambiar esa mentalidad. Porque en el interior, para que haya un urólogo, para que haya un traumatólogo o un neurólogo, no es sencillo. Entonces se terminan sucediendo estas cosas. ¿Qué tema es? Que no es lo mismo que vender los servicios el dueño de la ambulancia, que es director del hospital, o otro tipo de situaciones que motivaron estas cosas. ¿Y dónde hay que recortar para darle ese dinero que necesitase? ¿En qué sentido? Y bueno, van a tener rendición de cuentas. Ah, sí, seguramente. ¿Pero de dónde? La torta es una. Por eso. Y ahí va a depender del Ministerio de Economía la repartida de cada uno de estos sectores. Nosotros creemos que han habido buenos datos económicos en los últimos tiempos, con unos índices importantes, que van a permitir una redistribución. Formando parte de esa filosofía del gobierno, que Luis Lacalle Pou planteó y que ha llevado adelante, dentro de lo que se ha podido en esta pandemia, de ir haciendo ahorros. Porque a mí también me llama la atención cuando dicen, no, pero hay recortes. Mire lo que se gastaba antes y lo que se gasta ahora. Bueno, que haya recortes no quiere decir que las cosas funcionen mal. Venimos de un gobierno que nunca tuvo mejores recursos, por ejemplo, para la educación. Nunca los maestros ganaron tanto, y sin embargo los resultados educativos no son los mejores. Lo que hay son cuestionamientos específicamente sobre ahorrar plata en pandemia, por parte de la oposición. Y si no hubiésemos... Cuando el gobierno tenía espalda, según dice la oposición... Claro, cuando empezó la pandemia, ¿quién sabía cuánto iba a durar? Si no hubiésemos apretado algunas perillas y nos quedamos a la mitad del río sin recursos. Era muy fácil desde afuera decir, no, no recorten, no ahorren. ¿Y qué sabíamos cuánto iba a durar? Pensábamos que iba a durar dos años y medio. Claro, pero el cuestionamiento es porque ese dinero, en vez de ahorrarlo, se podía haber destinado a la población más vulnerable, la que más lo necesita. Es que yo creo que se ha destinado. Yo creo que no ha faltado una política social. Uno mira lo que está haciendo hoy el Mides y es encomiable, y mira los resultados que ha tenido la gestión sanitaria del país, y yo creo que, bueno, lo saben ustedes mejor que yo, más del 80% de la población, más del 70% incluso de los Frente Amplistas, apoyan la gestión sanitaria. O sea, tan mal no nos ha ido. No hablo de lo que opina el mundo respecto a esto. Ya es otro tema para largo, pero sin embargo ahora en esta situación actual hay economistas privados que cuestionan que las medidas del gobierno tienen que ser más focalizadas en materia de transferencias sociales para atender a la situación actual de inflación, de pérdida de salario real, de crisis económica real que estamos atravesando. Hay muchas bibliotecas, esos mismos economistas tampoco creían en las cifras que el Ministerio de Economía había planificado respecto a inflación o a PBI, y sin embargo a veces aciertan y a veces no. El gobierno tiene que gobernar y los economistas, como otros actores, como los periodistas, tienen que criticar, cuestionar, alabar, pero bueno, dependerá de cada uno y su biblioteca. Federico Casarito, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias diputado por lo que me ha hecho. Y permítame agregar una cosa que es muy importante para mi departamento. En el año 2016, con el presupuesto de ese gobierno, se unificaron los hospitales de Maldonado y San Carlos. Se eliminó la unidad ejecutora hospital Alvariza de San Carlos. Ayer el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, anunció que con la próxima rendición de cuentas vuelve a separarse nuevamente y va a haber en San Carlos un hospital con propio presupuesto y propios recursos, lo cual es un reclamo de la ciudadanía. ¿Vuelve a ser una unidad ejecutora? Vuelve a ser una unidad ejecutora. Bien, gracias Casarito. Muy amable, gracias. Bueno amigos, actualizamos a esta hora...